Música Chicos, por fin Estoy en The Doors Y voy a empezar el juego, chicos Allá voy, chicos Hola, chicos y chicas, hola, Guti ¿Cómo están? ¿Dónde está Guti? No lo sé ¿Dónde está Guti? No lo sé Chicos, estamos en Doors, por fin Chicos, ¿qué es eso? Hola, chiquita Voy a buscar la llave, chicos Voy a buscar la llave Voy a buscar la llave, chicos Aquí, la llave ¡Corro! Voy al siguiente piso ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Corro! ¡Me está dando carreta, chicos! ¡Me está dando carreta! ¡Me está dando carreta! ¡Corro! ¡Corro! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Me atoro! ¡Es que no puedo saltar! ¡No puedo saltar! ¡Te tengo! ¡Ok! ¡Ya, ya, ya, ya la libre! ¡Ah, no, todavía no, todavía no! ¡Ah! ¡Qué corro, qué corro, qué corro, qué corro, qué corro, qué corro, qué corro! ¡Ah! ¿Cuál puerta es, chicos? ¿Cuál puerta es? ¡Ah, es la de acá ¡Ah, es la de acá! ¡Ah! ¡Las manos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo, chicos! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Estoy en este corredor y me está dando carreta el mono ese! ¡Ay, no! ¡Tengo que llegar a la otra puerta, chicos! ¡Tengo que llegar a la otra puerta! ¡Corro, corro, chicos! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡72! ¡72! Chicos, estoy en la librería Pero ahora hay muchos de esos Tengo que buscar los libros, chicos Tengo que buscar los libros Y la clave ¿Dónde está la clave? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Qué se hizo? ¡Pero ahora son muchos, chicos! No puedo creerlo ¡Ah! A ver ¡Ay, que corro! ¡La clave, la clave, la clave! ¡No sé cuál es la clave, chicos! ¡Eh! ¿Por qué me está dando carreta? ¡Ah! ¡Son muchos, chicos! ¡Auxilio! La clave la tengo, la tengo, la tengo, la tengo La tengo La clave es Gamer55 Gamer55 Y Guti117 ¡Quitia! ¿Qué es esto, chicos? Tengo que regresarme ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo! ¡Me están dando carreta! ¡No! ¿Me escondo? No, no puedo esconderme No tengo donde esconderme ¡Ahí viene la cosa verde! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Estoy en el elevador, chicos! ¡Por fin! ¡En la puerta 100! ¡Ven! ¡Voy a esquivar al monstruo! ¡Voy a esquivar al monstruo! ¡Voy aquí a la caja! ¡A la caja! ¡Claro que sí! ¡Sí puedo! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Me voy al elevador! ¡Me voy al elevador! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Aquí está! ¿Dónde está el elevador, chicos? ¡El elevador! ¡El elevador! ¡Por fin! ¡Por fin! Bueno, chicos, pues me gustó, Guti ¡Te gustó! A mí también me gustó Porque adivinen quién eran los monstruos ¿Quién era el monstruo, Guti? ¿Quién era? Eras tú, ¿verdad, Guti? Pues yo mero... ¡Gigiá! Chicos, es que este juego es... Miren, es Doors RP Entonces nosotros podemos jugar A que nos dé carreta los monstruos Y son diferentes mapas Ya los vieron aquí en el video Miren, aquí vamos a ver los morphs Aquí están todos los morphs Que se pueden convertir Y aquí están todos los mapas Que son los que vieron hace ratito ¿Verdad, Guti? ¡Sí! ¡Chiquitela en la Gigiá! Pues está muy padre, chicos Métanse porque pueden divertirse De una manera tranquila Y no tan estresante Sí, como el de Doors Háganme cuenta que están en el Doors Pero sin el estrés del Doors A ver, y nos dicen en los comentarios ¿Cuál es su morph favorita? A la tuya, ¿cuál es, Guti? A mí Y una más por él A mí a este, chicos ¡A poco este! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! ¡O este chiquito! Estaba bien padre, chicos Ese Está bien feo, chiquito Mira, y grita Y me puedo salir del piso Mira ¡Qué loco, chicos! Está muy padre Métanse, me gustó Bueno, chicos Entonces, hasta mañana Y te los queremos Adiós Adiós, Guti Bye Adiós Adiós Vean el video Pss, pss, pss Pss, pss, pss Pss, pss Denle like al video Pss, pss, pss Bye, bye Pss Psst E 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 Gracias por ver el video.